nacional, ya que se viene un año de elecciones y, por supuesto, está todo el tablero político moviéndose. Vamos a saludar a Federico Martelli, el secretario general del Movimiento Unidad Popular, un movimiento muy cercano al presidente Alberto Fernández y que va a estar en los próximos días aquí en San Juan. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Vanessa Olivares de Sonda TV te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien por acá, por la ciudad de La Plata. Bien, bueno, me alegro. Contanos, para que toda la audiencia sepa, ¿de qué se trata el Movimiento Unidad Popular? Sí, el Movimiento Unidad Popular es una corriente política que se define peronista, que tiene una presencia en todo el país y en la cual trabajamos para pensar una Argentina donde el trabajo, la producción, el federalismo, la familia, la defensa de los valores tradicionales de nuestra identidad nacional, sea la directriz que organice la sociedad para poder recuperar un nivel de vida como nos merecemos los argentinos. Nosotros creemos que este país tiene todas las condiciones para que vivamos dignamente y si no lo hemos podido hacer es porque la dirigencia política ha fallado y creemos que tiene que haber una nueva generación que se empiece a hacer cargo de los problemas de los argentinos y en ese sentido sí tenemos la característica que valoramos mucho lo que se está haciendo en el interior del país donde creemos que hay muy buenos ejemplos de cómo gobernar y cómo gestionar. Bien, y por eso vas a estar llegando en estos días acá a San Juan. ¿Quieren tener, digamos, alguna pata del movimiento aquí en la provincia? Sí, nuestro movimiento está presente en la provincia. Carlos Sánchez es su secretario general. Vamos a estar inaugurando una unidad básica el viernes a la noche, pero más allá de la parte partidaria voy a estar compartiendo reuniones con productores agropecuarios y también voy a estar brindando una charla, un encuentro sobre temas de energía y minería que son dos temas estratégicos para el desarrollo de la Argentina el sábado a la mañana. Espero tener la posibilidad de también reunirme con su gobernador para intercambiar opiniones sobre este momento crucial que vive la Argentina. Así que espero tener una agenda bastante cargada, pero sobre todo voy a buscar formarme, capacitarme, informarme, aprender del modelo San Juan que para nosotros es un, te diría que es una guía de cómo hacer las cosas bien para la Argentina que viene. Bien, ¿en qué puntos, por ejemplo, del modelo de San Juan son los que resaltan a nivel nacional? Mirá, yo te diría tres cosas. En primero, la estabilidad política es una sociedad que tiene, por supuesto, equilibrios y contraequilibrios, pero donde hay una estabilidad, ¿no? Donde hay reglas de juego, donde el sistema político funciona. Lo segundo, que tiene una estabilidad macroeconómica y una solidez fiscal. Los sueldos se pagan, las cuentas están en orden. Y lo tercero es que han definido un modelo de desarrollo productivo, que tiene la minería uno de sus pilares, pero que no se agota en la minería, sino que apuesta también a la vitivinicultura, que apuesta al turismo, que apuesta a radicación de industria manufacturera, que aporta muchas divisas al país. Bueno, me parece que en ese sentido es una provincia ordenada y que tiene mucho para mostrar de cómo hacer algunas cosas en la Argentina. O pensar que nosotros podríamos multiplicar por 10 las exportaciones mineras de acá al 2030 en la Argentina, con lo cual eso ayudaría muchísimo a resolver los problemas de déficit de cuenta externa que tenemos. Todos los días nos levantamos, prendemos la radio, la tele, y lo que vemos es que a la Argentina le faltan dólares. Bueno, la minería tiene un potencial enorme para que nosotros no tengamos ese problema constantemente. Bien, por ejemplo, vos me hablaste del tema de energía, que sé que sos especialista también en eso, y formaste parte también del equipo de la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Cómo ver todo el tema de, por ejemplo, en San Juan, el problema que estamos teniendo con la falta del recurso hídrico, que también nos sirve para la energía a nivel nacional y por sobre todo para el desarrollo productivo de San Juan? Mira, cuando vos ves el tema de energía, vos tenés que verla en sus múltiples dimensiones. Yo te digo energía y desarrollo económico. Te puedo decir que todas las industrias y el comercio necesitan energía para funcionar. Yo te puedo decir energía y geopolítica, es decir, cómo te vinculás con tus vecinos y cómo es el intercambio energético con el resto de los países. Te puedo decir energía y seguridad nacional. Es decir, un país que no tiene soberanía energética es un país vulnerable. Te puedo decir energía y derechos humanos. Es decir, si una población que no tiene energía no puede vivir con sus derechos satisfechos. Entonces, me parece que la energía tiene múltiples dimensiones y para mí es importante poder contar esto a todos los argentinos para que tomemos real dimensión de la importancia de tener una soberanía energética y tener un sistema energético nacional equilibrado donde haya múltiples fuentes de generación. Es decir, tiene que tener un rol la energía nuclear, tiene que tener un rol la generación termoeléctrica, la energía eólica, la fotovoltaica, por supuesto la hidroeléctrica con los enormes cursos de agua que tenemos en la Argentina y como vos bien decís, te puede ocurrir por periodos en el cual una fuente de generación se vuelva o más costosa o más escasa. Es decir, cuando tuvimos, por ejemplo, época de sequía en el litoral, Santo Grande o Yaciretá bajan su nivel de generación. Cuando tenemos precios del gas licuado por las nubes, por la guerra en Ucrania, producir energía con gas licuado es carísimo, pero carísimo. Entonces no podemos quedarnos atados a una sola fuente, sino que tenemos que seguir diversificando y en ese sentido la Argentina es un ejemplo porque no es rehén de una sola fuente. Por supuesto que tenés dificultades propias de la cuestión climática, de los precios internacionales, de los factores externos. Por ejemplo, Bolivia hace 15 años tenía una oferta de gas enorme que hoy no puede cumplir porque sus pozos están en franca caída de producción. Entonces vos tenés que tener un equilibrio para no depender de una sola fuente, no depender de un solo país extranjero, no depender de un solo precio. Si toda tu energía, por ejemplo, dependiera del gas licuado, bueno, el gas licuado pasó de 9 dólares el millón de BTU a 100 dólares, no por la guerra, imagínate, para los países que tienen matrices energéticas mucho más dependientes que la nuestra. En ese sentido, Argentina la verdad que tiene un sistema diversificado y te podría decir que somos privilegiados, mucho más ahora que aparece Vaca Muerta en un esplendor enorme, multiplicando su producción. Solamente el mes pasado Vaca Muerta creció 25% respecto al año anterior y ahora viene el hidrógeno verde en Río Negro y se están multiplicando los parques solares y los eólicos. La verdad que el panorama energético en mediano plazo es muy bueno. Bien. No podemos hablar de energía y no hablar de tarifas, ¿no? Me parece que para la gente por allí vos decís energía y es lo primero que se le viene a la cabeza. Y hay todo un esquema nuevo, digamos, que ya se pone en ejercicio y tendrá sus repercusiones también. ¿Cómo lo analizás? Mirá, lo importante es que los argentinos sepan que cuando consumimos energía eléctrica, por ejemplo, y pagamos la factura, estamos pagando el 25% del costo de generarla. El otro 75% lo paga el Estado Nacional. Ahora, al Estado Nacional no le sobra plata. De hecho, al contrario, tenemos un déficit fiscal muy grande. Entonces, ¿cómo se paga eso? Bueno, se paga con emisión monetaria. Y la emisión monetaria tiene una contracara que es el desbalance de la macroeconomía y, por ende, de la inflación. Entonces, si a la Argentina le sobraran, al final de año, le sobraran en su Tesoro Nacional fondos y todos decidiéramos, o el Gobierno Nacional decidiera destinarlos a subsidiar la energía, me parecería bárbaro. Esos fondos no están. Entonces, lo que hay que discutir es quién paga eso. No podemos cargarle a todos los argentinos el costo total de una factura, porque la gente común, el laburante, no podría pagarlo. Tampoco podemos seguir subsidiando el 75% de la factura. Entonces, tenemos que ir a un esquema de subas, subas, no solo nominales, sino subas reales, paulatinas, progresivas, en la medida también que la gente pueda en algún momento incrementar sus ingresos económicos, porque este sistema así no aguanta más. Hoy el Estado no tiene 16.000 millones de dólares por año, que es lo que se va en subsidios. Para que te des una idea, a ver, todo el sistema universitario nacional, todas las universidades del país, implican en el presupuesto 4.000 millones de dólares. Para redondear. Y los subsidios a la energía son 16.000 millones de dólares. Es un monto imposible de seguir pagando y las tarifas van a tener que subir. Ahora vamos a decir, bueno, ¿y cómo hace la gente para pagarlas? Bueno, ahí está el problema. No las puede pagar el Estado, no las puede pagar la gente. Bueno, ¿qué hacemos? Esa es la discusión que está abierta. Hay algunos sectores políticos que dicen, bueno, hay que mantenerlas atrasadas indefinidamente y que el Estado imprima plata y que con esa plata se subsiden las tarifas. Yo no creo que sea un modelo aceptable porque eso termina en una inflación que hoy está arriba del 100% anual. Y hay otro sector que dice, bueno, que la gente pague todo lo que consume. Si prende la luz, que la pague. Que pague el 100% de lo que consume. A mí ese otro extremo también me parece inviable porque hoy la gente no podría pagar el 100% de la factura. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Bien. Debe costar, ¿no? Hay que analizarlo muchísimo, ¿no? Ese punto de equilibrio. Y vos pensá, ¿a quién le gustaría recibir una factura de 30, 40%, 50% más de lo que hoy paga? A nadie. Pero también cuando vos te pones a hablar con la gente, hasta con la gente común en la calle, y todo el mundo entiende que el Estado no tiene más recursos para seguir subsidiando. Además, el subsidio, si bien le facilita a la gente poder pagar la factura, tiene otros problemas, que es la falta de conciencia sobre el derroche de energía. Nosotros tenemos en algunos lugares, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, que son las tarifas más bajas, tenemos boletas de luz que pueden estar alrededor de los 1.500 pesos, 1.200 pesos. Entonces, la verdad que para una familia que tiene ingresos medios o ingresos medios altos, es una factura inexistente. Y ahí se producen dos cosas. Primero, una injusticia, porque con la plata de todos los argentinos le estamos pagando en subsidio a familias que podrían pagar un poco más. Y segundo, que esas familias que no sienten el peso de la factura, derrochan mucho. Quedan las luces prendidas, quedan los aire acondicionado prendidos, quedan las estufas eléctricas prendidas. Yo creo que las familias que tienen ingresos medios y medios altos deberían pagar un poco más de luz y no que todos los argentinos con sus impuestos le sigan subsidiando a quien puede pagar. Distinto es quien no puede pagar, ¿eh? Ojo, estoy hablando de los sectores de ingresos medios y medios altos. Bien. Pero en esto también habría que ver, digamos, las regiones, porque recientemente a San Juan se le incluyó en una zona donde se amplía el cupo de los 400 kilowatts. Porque en verano, por ejemplo, nosotros tenemos altísimas temperaturas. ¿Vos crees que esto hay que regionalizarlo y tener en cuenta estas situaciones? Como en el invierno con el gas, digamos. Mirá, hay algo difícil de explicar, que voy a tratar de hacerlo de manera sencilla, de cómo se compone la factura en cada provincia. Vos tenés un precio base mayorista de la energía. Ese precio es igual para todas las provincias, ¿sí? Desde Tierra del Fuego a Jujuy, más o menos pagan lo mismo todas las distribuidoras por el precio de la electricidad mayorista. Después cada provincia le agrega el VAD, el valor agregado de distribución. Y cada provincia le agrega sus impuestos provinciales. Por eso vos tenés diferencias tan marcadas en la factura de luz entre una provincia y otra, ¿sí? Vos decís, pero ¿cómo? Si la energía mayorista vale lo mismo, ¿por qué al final hay tanta diferencia? Bueno, cada provincia le agrega un valor de distribución distinto. La verdad que hay provincias que tienen un valor de distribución muy alto, entonces finalmente encarecen la factura. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, las provincias tienen que hacer un trabajo con sus distribuidoras para bajar el valor de distribución, ¿sí? Para que el peso de la factura tenga menos impacto en la familia. Y también bajar los impuestos provinciales que se cobran sobre la luz, que en algunas provincias son muy altos. Aparte de esto está el tema de la regionalización. Está claro que en la zona norte, en la zona más calurosa, la utilización del aire acondicionado es prácticamente una necesidad. En las escuelas, en los lugares de trabajo, en las casas, y por ende el consumo medio es mayor en los meses de calor. Y está bien entonces que tenga pequeños subsidios extras que le permitan a esas familias afrontar esos costos. La verdad que es muy difícil que un chico a las 12 del mediodía con 38 grados pueda prestar atención, concentrarse cuando tiene que estar en una escuela. Y ahí tiene que haber un aire acondicionado. Y en las oficinas de trabajo, y para los laburantes que vuelven cansados a las 8 de la noche a la casa, poder prender un rato el aire y dormir mejor también es importante. Ahora, todo esto hay que pagarlo. Yo siempre tengo las características, soy muy honesto, y también comparto la parte fea de esto. A la energía cuesta producirla, cuesta distribuirla, y hay que pagarla. Y hay que elegir quién la paga. La paga todo el Estado, la paga un poco el Estado, un poco la gente. Dentro de la gente, ¿quién la paga más? El que tiene ingresos altos, ¿no debería pagar un poco más? El que gana más de 3 canastas y media, es decir, más de 400.000 pesos por mes. Son muy poquitos, es cierto. Pero bueno, esos poquitos, yo creo que deberían pagar todo lo que consumen. Voy a decir algo antipático. Después salen a comer afuera y gastan 5.000 pesos por persona. Van a comprar un vino y compran un vino de 1.500 pesos. Y no puede ser que algo tan sensible como producir y distribuir la electricidad no se pague lo que vale. Te repito, los sectores que pueden hacerlo. Bien. Bueno, la verdad que es un tema apasionante, Federico. Estaríamos horas charlando, pero los tiempos en televisión son cortos y también sabemos que vos tenés toda una agenda y te esperamos entonces por aquí, por la provincia. ¿Cuándo vas a estar llegando? Voy a llegar el jueves a la noche y voy a estar hasta el sábado a la tarde. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Que tengas un buen viaje y una buena estadía en San Juan. Gracias a usted y a disposición.